Vamos a tratar de demostrar nuestra hipótesis, que es el abandono de personas seguidas de muerte doloso, que es la acusación principal, y como acusación subsidiaria llevamos un homicidio culposo. Pero estoy convencido de que la acción fue dolosa, que puso a la menor en una situación de peligro, y luego no le brindó la asistencia debida porque no hizo absolutamente nada por salvarle la vida. Este es un debate que se había pospuesto muchísimas ocasiones y finalmente se va a concretar. Sí, por suerte vamos a concretar el debate, lamentablemente sí se había pospuesto dos veces por el problema de la pandemia, pero bueno, por fin llegamos a la hora. El tema del estupro está dentro de la acusación por la edad de la víctima que tenía 15 años de hoy. ¿Está de acuerdo que soy en libertad, Martínez? En un principio solicitamos la detención, no había avanzado mucho la investigación, estaba prendido, eran los primeros instantes. Después decidimos no insistir con la privación de libertad y llegar con él en libertad, que a esta altura es un problema menos porque la pandemia alargó el plazo del juicio y hubiese sido una privación de libertad muy larga, sin condena. ¿Concidados elementos de prueba que se van a presentar? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo Martínez en todo este proceso de audiencias preliminares, en sus declaraciones? No, él prestó solo declaración una vez, en la oportunidad de declaración del imputado a tenor de lo normal en el 308 del Código Procesal y después no hizo ninguna otra manifestación. ¿Pero qué dijo en su momento? En su momento dio una versión de descargo, que seguramente ustedes han tenido acceso y la cual vamos a derribar con elementos probatorios científicos. ¿De qué pena es esa evidencia más contundente? ¿Es fílmica? ¿Son testimonios? Hay muchos elementos que vamos a ir presentando a lo largo de los días de debate. ¿Martínez es el único responsable de la muerte de Mariana Sol? Sí, para nosotros es el único responsable porque en los momentos clave es el único que está presente con la mente. ¿De qué pena estaríamos hablando? Lo iremos viendo a través también de la audiencia, eso también se va construyendo con la audiencia, pero estamos hablando de un máximo de 15 años de prisión. Gracias.